El recelo por el coronavirus se cuela también en el Clásico que se disputa esta tarde en el Bernabéu, donde 78.000 personas van a asistir al partido entre el Real Madrid y el Barça. Javier Pequeño. Pues sí, una preocupación que se extiende también al mundo del fútbol al ser eventos deportivos que concentran a gran parte de público. Tenemos que recordar que hoy aquí en el Clásico, en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, van a asistir nada menos que 78.000 espectadores y que ayer mismo países como Francia prohibieron la asistencia de público en actos de más de 5.000 personas. Por eso, como decimos, aquí este dispositivo de seguridad está preparado ampliamente, como es lógico, como suele ser habitual en partidos de alto riesgo y contará con casi 1.600 efectivos. Por supuesto, Policía Nacional 250, Policías Nacionales, también Policía Municipal y los Vigilantes de Seguridad del propio club. Y por supuesto, como siempre suele ser habitual también, los servicios sanitarios.